Bueno, ratificado, ser ratificado en alguna medida por los afiliados para seguir a cargo de Atenon, creo que no es menor, tal vez para quienes están acostumbrados como Jorge Osman, sí, pero es nuevamente confiar en el trabajo hecho, ¿no? No, sí, fundamentalmente porque hubo un altísimo grado de participación, yo diría mucho más desesperado, ¿no? Una participación espectacular de los jubilados inclusive, y bueno, una elección que se dio en un marco muy especial, ¿no? Porque la verdad, veníamos de la elección provincial, disputando el Estado provincial, por un lado, por el otro lado la conducción nacional de Ate, jugando muy fuertemente como oposición nuestra, y yo creo que se desconjugaron una serie de factores como para que los afiliados se movilicen con mucha pasión, inclusive entusiasmo, para defender un modelo sindical, ¿no? Que es el modelo que estamos construyendo hace varios años. Jorge, un año muy activo para vos porque candidato a vicegobernador, militando dentro del Frente para la Victoria, dentro del gremio. Bueno, yo tengo una lectura muy particular sobre lo que ocurrió, por lo menos en todo lo que se llama elección en Argentina, ¿no? Porque con excepción de Catamarca, en todos los distritos prácticamente se repitió, ¿no? Y cuando uno repite me hace acordar aquel viejo proverbio futbolero que dice equipo que gana, equipo que no se cambia, ¿no? Como que la gente está bien, como que no quiso modificar. Y ahí también se dio las dos caras, uno en la elección provincial y uno en la elección nacional con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, sí, sin duda. Yo creo que si uno mira el resultado global de las elecciones provinciales y nacionales, da la sensación de que lo único consolidado que hay en la Argentina hoy es la presencia de Cristina. El resto de las expresiones políticas no están consolidadas, son expresiones de lo efímero, de lo transitorio, de lo coyuntural. Y esto muestra precisamente el resultado de la provincia de Santa Fe. Yo estoy absolutamente convencido de que Agustín Rossi, sin ninguna duda, es la expresión del kirchnerismo en la provincia, es la expresión más genuina, más auténtica, más transparente. Expresa el kirchnerismo como nadie, no obstante este contraste que tuvimos entre el resultado de la elección provincial y la elección nacional, muestra que en todo caso lo único consolidado es ese kirchnerismo que evidentemente no se excede, me excede a Agustín y me excede naturalmente a mí, pero lo único consolidado que hay como expresión política, el resto es el imperio de lo efímero, un gobierno provincial que del 48% hace 4 años, cae el 38%, pierde el 25% de los votos, 15 días después Biner pierde otro flujo de 7, 8% y queda en un 32%, la experiencia de Torre del Cel, que en definitiva ya después de 15, 20 días se diluyó totalmente, por lo que lo único que queda en pie, no sé si está bien o está mal, pero esta es la realidad, es la expresión del kirchnerismo a través de Cristina, esta es la única expresión consolidada que tiene el país, que tiene la provincia y con valores muy firmes, valores muy firmes porque el proceso de transformación que se ha dado en los últimos 8 años en distintos aspectos de la vida ha sido muy profundo en materia de derechos civiles, como el matrimonio igualitario, la ley de igualdad de género, en materia de política internacional, todo el proceso de integración de América Latina, la nueva inserción de Argentina en el mundo, en materia de política económica, una política económica que pone eje en el mercado interno, en la defensa del trabajo, en materia de educación, bueno, se triplicó el presupuesto educativo, o sea, hay una expresión consolidada que es la expresión Cristina y dirá que, bueno, nosotros somos una parte activa y orgulloso de serlo y seguiremos con mucha convicción trabajando en este espacio. Lo que uno escuchó después de la elección, por lo menos por quienes, no sé, antes de hacer una autocrítica, dieron como una voz de alarma o de alerta, o creo que le quedó como único discurso, es por ahí esto de que Cristina tenga más del 50% de los votos, le da una hegemonía, un exceso de poder, ¿cuál es la lectura? No, es muy claro que estos sectores no aprecian a la democracia, ¿no? Esto creo que lo ha dicho Sanz, de Unión Cívica Radical, estos sectores les preocupa más la consolidación de un modelo que impida avanzar en cambio, que significa avanzar en la idea de mayor equidad, mayor distribución, y aún, aún, para sostener eso, están dispuestos a decir estas barbaridades, ¿no? ¿Se puede decir, como dijo Biolcatti, que si se mira a Tinelli y se puede comprar un plasma o una camioneta grande, se vota por eso, no? Sí, sí, hay un gran desprecio, un gran desprecio por la democracia, por expresiones de, digamos, un presidente de un partido histórico como es la Unión Cívica Radical, decir esto, yo no sé cómo, no se le cae la cara de vergüenza, decir que está en riesgo institucional a la Argentina porque va a haber una mayoría parlamentaria, una mayoría parlamentaria que la votó mayoritariamente la gente, no es producto de una ingeniería electoral, sino que la ha votado mayoritariamente la gente. Esto, en otra etapa, hubiese sido preocupante. Yo creo que si existiría la corporación militar, es muy probable que Sanz estaría mirándola, ¿no? Porque este es un mensaje, consciente o inconscientemente. Si existiría la corporación militar y Sanz dice que hay un riesgo institucional por esto, automáticamente los militares estarían atentos a responder a este reclamo de Sanz. Es una vergüenza realmente, ¿no? Y también es vergonzoso que todos los partidos tendrían que salir a repudiar a este personaje que también dijo, fue el mismo que dijo que acá en Santa Fe, que el salario universal se iba por la canaleta de la droga y el juego, ¿no? Pero bueno, así les ha ido y así les van en las elecciones.